Buenas tardes Erika, Néstor, amigos televidentes del noticiero de deportes TVC, nos acompaña Luis Brevé, que es el gerente de la selección hondureña de fútbol, después de conocer los 30 convocados por el director técnico de la Bicolor para los dos partidos eliminatorios y también para el amistoso frente a Ecuador, que se planificará Luis, bienvenido. Sí, buenas tardes, saludos a todos en el estudio. Bueno, nosotros concentramos mañana, 29 de mayo, iniciamos con los jugadores de Liga Nacional y los jugadores de Europa, en este caso Lozano, Roches y Palma. Vamos a estar trabajando desde el 29, corrido, y tenemos los partidos aquí, el 6, el 7 se viaja a Bermuda, se juega el 9 en Bermuda y el 10 se viaja a los Estados Unidos para el partido del 16 contra Ecuador en Connecticut. ¿Cuántos futbolistas estarán ya el día de mañana en la concentración? Bueno, el día de mañana estarán 26 futbolistas, porque hay cuatro de la MLS que ellos tienen partido el sábado, entonces ellos estarían viajando a Honduras el domingo. ¿Se estarían incorporando ya a su primer entrenamiento el día lunes, entonces? No, el domingo, llegan a un horario como mediodía, palmerola, habrá que ver, pero quizás solo hacen un regenerativo el domingo, ya el lunes se entrenan normal con el grupo. Luis, ¿cómo se va a trabajar después de lo que serán los dos primeros partidos eliminatorios? ¿Cómo se planifica? Ya que viene un amistoso contra Ecuador, pero no estarán los 30 que hoy han sido convocados. Sí, correcto, cabe fuera de la fecha FIFA, que es del 3 al 11 de junio. Entonces, al terminar nosotros el partido el 9, el 10, los de la MLS regresan a sus clubes. La MLS sigue compitiendo durante todo el verano. Y después, con los tres que están en Europa, de manera individual, se está viendo a ver con quiénes podemos contar para el amistoso. Y en caso de que no, pues el jugador queda libre y solo seguiremos con los que están disponibles. En la lista de 30 quizás quedará reducida a 26, 23 jugadores. ¿Cuándo viajan al Caribe? Nosotros nos vamos el 7 de junio. Nos vamos desde Palmerola en un vuelo charter y el mismo día llegamos por la tarde-noche. Hay tres horas de diferencia con Bermuda. ¿Y a lo que será el amistoso con Ecuador? El 10 viajamos desde Bermuda hacia los Estados Unidos y ahí permaneceremos hasta el 17. El partido es el 16 en Hartford, Connecticut. ¿Cómo se trabajará, por cierto, acá en Tegucigalpa? ¿En el CAR, Estadio Chelatucles o cómo? Sí, en el CAR y en el Estadio Nacional. Son los dos lugares donde estaremos entrenando. Perfecto. El contacto en vivo con el gerente de la selección hondureña de fútbol, Néstor Erika. Amigos televidentes del noticiero de Deportes TVC en exclusiva en este día que se ha dado a conocer los 30 convocados de don Reinaldo Rueda. Vuelvo con ustedes.